Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cándida en los bebés. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tengo una pregunta, tenemos una pregunta en MetabolismoTV, saben que ustedes pueden hacer preguntas en MetabolismoTV, pueden escribirla a la parte de abajo y nosotros con mucho gusto contestamos la pregunta. Tengo una pregunta de una amiga que me escribe lo siguiente, me pone un episodio, ella se llama Marisol, Marisol nos pone, dice, hola Frank, mil gracias por compartir todo esto con nosotros. Ella estaba viendo el episodio número 128 que se llama bebés con cándida, de vidro a madres con cándida. En ese video yo estoy explicando que los bebés tienen cándida porque la mamá tenía cándida y como el bebé hereda la flora intestinal y la flora vaginal si es una niña de la madre, pues entonces el bebé queda infectado con la misma cantidad de hongo que tenía la madre. Y ella quiere saber qué hacer y nos pone esta nota, dice, hola Frank, mil gracias por compartir todo esto con nosotros, pero yo ya tengo un bebé de 11 meses, tarde me llegó la información, sin embargo, ¿qué debo hacer con mi hijo para limpiarlo del hongo? Dice, felicidades por tu libro excelente. Pero vamos a contestarle aquí a la amiga Marisol qué se puede hacer con el bebé, con el bebito, ¿no?, que ya quedó infectado por la madre de cándida. Este, voy a explicarlo y lo voy a explicar como yo lo he tratado con mis propios nietos. Yo tengo 6 nietos y tengo situaciones con algunos de mis nietos que las mamás estaban infectadas de cándida y cuando, o tenían más de la cuenta y cuando nació el bebé, pues el bebé quedó infectado. Esos bebés cuando tienen mucha cándida, pues padecen de diaper rash, o sea de irritación en el diaper, en los pañales, padecen de infecciones de oído, tienen más catarritos, se enferman más y muchas veces están tan infectados de cándida que no salen del pediatra, ¿no? El pediatra naturalmente no le encuentra absolutamente nada. Dice, no, eso son enfermedades que hay por ahí, son virus, esto, lo otro y le da 200 mil excusas, pero la verdad es que el bebé está bastante infectado de ese parásito, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden hacer. Vamos a enumerarlas para que sepas qué cositas se pueden hacer con un bebé tomando en cuenta que es un cuerpito pequeño de un bebé, fíjense. Cuando nosotros tenemos un cuerpo y el cuerpo está infectado de cándida, pues como eso es un parásito y ese parásito depende para comer de cierto tipo de alimento, lo que más alimenta a la cándida, al hongo cándida, su alimento principal es la glucosa, la glucosa, la azúcar, o sea cualquier tipo de azúcar alimenta este hongo cándida. Así que una de las estrategias principales para uno tratar de bajar la colonia de hongo cándida que pueda tener un bebé en su cuerpito es reducir, lo más posible, los alimentos dulces. Eso incluye que debe mirarse la posibilidad de eliminar la leche, la leche de vaca, porque la leche de vaca tiene una gran cantidad de lactosa. La lactosa resulta ser la azúcar más potente que existe entre todas las azúcares habidas y por haber. Eso hay un episodio donde lo explico por qué. Así que si uno quisiera que un bebé le reduzca la cándida y ya está infectado, una estrategia principal es que uno puede dar juguitos más de vegetales, a lo mejor endulzados con un poquitito de algo como sucralosa, esplenda o estibia, pero debe tratar de evitar cualquier cosa que sea demasiado dulce. Si es demasiado dulce, eso significa que tiene mucha glucosa y mucha azúcar, si tiene mucha glucosa y mucha azúcar va a alimentar la cándida, por lo tanto la va a hacer crecer. Así que la estrategia principal es debilitar el hongo quitándole su alimento, que es los alimentos dulces, ¿no? Así que ese bebé mientras esté, si puede dársele una compota o un alimento que sea digamos de una fruta no muy dulce, como decir manzana o decir pera, pues es preferible eso, a darle algo que es de banana, como decimos nosotros guineo, que es de algo que tenga mucha fructosa porque eso obliga al hongo a crecer, ¿no? Así que eso es parte de la estrategia principal. Ahora, se puede utilizar para matar el hongo varias estrategias. Una de ellas es debilitarlo, quitándole el alimento. La otra estrategia es matarlo como tal. ¿Cómo se puede matar el hongo o se puede empezar a limpiar el cuerpo de un bebé de hongo? Increíblemente, una de las estrategias es que el bebé tome sol. Cuando usted saca al bebé al sol y el bebé le da al sol en la piel, un ratito, digamos 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, el sol mata el hongo porque el sol contiene rayos ultravioleta y lo mata. Así que los bebés que más sol reciben, menos hongo tienen. Y usted puede notar que pone el bebé al sol un ratito y empieza a ver que empieza a botar como mucosidad y es que está limpiando el hongo hacia afuera, ¿no? Así que una de las recomendaciones principales es eso. ¿Qué le hace daño y qué hace crecer el hongo? Un sitio húmedo, un cuarto muy húmedo porque los hongos crecen cuando hay mucha humedad. Así que necesita tener un cuarto muy aireado, limpiecito. Si ya tiene hongo en las paredes, que usted nota que hay hongo pegado a las paredes, con vinagre blanco usted limpia las paredes y ya el hongo no puede sobrevivir ahí porque el vinagre no lo deja que el hongo sobreviva ahí. Entonces una primera estrategia es esa, quitarle la glucosa, quitarle el azúcar, limpiar las paredes bien con vinagre, que tenga un sitio aireado, con mucha luz, que salga a coger el sol de vez en cuando porque eso le ayuda a matar el hongo. Inclusive usted puede usar un poco de aceite de coco. El aceite de coco, por ejemplo nosotros usamos uno, esto, ¿verdad? El Cocoterm Plus es un tipo de aceite que nosotros utilizamos que es con una enzima que se llama COQ10, que es muy buena porque aumenta el nivel de oxígeno en el cuerpo. Esto se puede usar, pero tiene que tener la salvedad siguiente. Como estamos hablando de un bebé, ¿verdad? Y vamos a aclarar, es un bebé, ¿ok? Usted lo que va a usar de aceite de coco son gotas. No estamos hablando de cucharitas ni de cucharadas, son gotas. Usted prueba con una gota y ve la reacción en el cuerpito del bebé. Al otro día prueba con dos gotas y ve la reacción. Si de momento nota que está botando mocosidad o el bebé como que se está quejando tiene que bajar la dosis. Como se desconoce el tamaño de la infección, si usted puede mantenerlo digamos en dos gotas, tres gotas, el aceite de coco de forma natural contiene algo que se llama ácido láurico, que es algo que limpia hongos, los mata, pero hay que matarlos poquito a poco. Y lo más que puede hacer también es darle al bebé mucha agua, mucha agua. Mientras más agua le dé a tomar al bebé, mejor. Puede echarle algún saborcito al agua, pero es importante que el bebé esté muy hidratado para que pueda limpiar todo eso hacia afuera. Así que ahí tiene las recomendaciones. Baja la glucosa, baja los alimentos azucarados, da un poco de sol, unas gotitas de aceite de coco y mucha agua. Fuera de esto, todo lo que usted haga para que su cuarto esté limpiecito, aireado, sin hongo en las paredes, que haya ventilación, le va a venir súper bien. Y esto se lo comparto porque soy padre, porque soy abuelo y la verdad siempre triunfa.